Desde la corrupción, los grupos que más esclaves Le bendecen en el menos, hoy en día ya en el cambio El corrido lo dedico a mis mejores sabidos De las órdenes del viejo, hacen hasta lo invenido Lo mismo que van a dar, que me ven algo prohibido Recúpame, uno, dos, sale todo, está parado Nunca se le arruga el dueño, lo mismo amigo Fernando El pueblo tiene chamarindo, donde hay muy buena Dios El bombacho es riferado, sabe ganar y perder El ciclo es muy bonito, en mi siente a toda ley Con su piso a la vereda, traidores pides en él El veinte y el veintiuno, el viejo se va a ver Que viste bien al vino, a los que ya me suene Por ahí llegaron robores, hasta nada los quiere ver Se describen mis amigos, los números de la hora Con su piso a la hora, con su piso a la hora Con muchos clientes seres, vamos a estar volatando Saludando por ahí a mi compa Jesús, a mi compa Christy Saludazo para ahí a la gente de Durango, de Chihuahua A mi compa Chucky por ahí también Ahí va a ser feliz A mi compa Erasmo por acá A mi compa Marco también por ahí Ahí va a ser feliz A riquitos haciendo tu presencia en esta bonita noche Hombre, pura, pura familia Y a mi compa Gavino Zedilla, puro Honduras Sin, no se acepten limitaciones Acá mi compa Chucky Que siempre anda en los eventos al cine y pasadito en el viejo Ahí con su DJ, ya conocido aquí por una mensora Su cariño aquí, échale compadre Se oía rechinar un cuerno También una super cuarenta Un R15 en Chacón Y una de las que se hagan Al doble de las que se hagan La fiesta dice la llorada De conjunto de la fiesta Y el cuero de la fiesta El año ya ha comenzado, entre las seis y las siete, los compañeros de joven, que le han quedado de mí. Hay así que es amigo, la vieja y el campeonato, a las tres de la mañana, las almas seguían cerrando, se lloraba el año nuevo, en los fechos de durar. Se dieron la luz de un carro, al frente de un puertecito, la gente seguía bailando, al tiempo de un poquito, cuando llegaron los guachos y se hizo el paso del tiempo. Y hay así que es amigo, la vieja y el campeonato, a las tres de la mañana, las almas seguían cerrando, se lloraba el año nuevo, en los fechos de durar. La vieja y el campeonato, a las tres de la mañana, las almas seguían cerrando, se lloraba el año nuevo, en los fechos de durar. Se lloraba el año nuevo, por aquel laborado.